El centro de Catarón, si va otra vez Peña, tratar de ganar por arriba, ganó el petillo Allende, mirá como se enredió todo, le das, le das, le das, le das, le dio... ¡Gol Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! Apareció Lucas Rodríguez en una maraña de piernas, lo descuidaron, entró, tuvo todo para definir... ¡Y una! ¡No pudo el chino rellene! ¡Y aparece Lucas Rodríguez para marcar el gol del equipo Cittadino en 46 minutos de este primer tiempo! ¡Gana Torque! ¡1 a 0! Y sacude la modorra, porque el partido se iba a ir con un 0 a 0 gigante, pero Nacional cometió todos los errores en cadena, todos los errores en cadena en su zona defensiva, y por eso Torque, a través de Rodríguez, por eso Torque, que recuperó una pelota después de un córner, que en una maraña de piernas tricolores se pudo hacer el espacio, remató. Y entre el primer palo y el arquero, metió la pelota para que Torque, el equipo Cittadino, se vaya ganando. Este primer tiempo, mucho para pensar, mucho para reorganizar por parte de Nacionales. Murió un muchacho el tipo. Se lo perdió Peña primero, con mucha libertad, saltó el pelado en el área, se salvó el equipo, sería el colmo, ¿no? Que un Peña le haga un gol a Nacional. Viene sacando después la trayectoria del padre en Nacionales, pero aquel era más pica, Pedrero. Viene jugando para el chileno Allende, Allende la va a mandar a correr a golpista Ceja, Ceja que se va a meter en el área, Ceja le va a dar, 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 Ceja le dio... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Detorque! Bautista Ceja, él la generó, él la creó, le pegó abajo. Me parece remiso otra vez. La situación de Sergio Rosset, y en 13, en 13, el minuto fatídico para Nacionales. apareció Bautista Ceja para poner el 2 a 0 una uni personal de Bautista Ceja cuando dijimos que Torque iba a buscar la velocidad cuando dijimos que Torque iba a buscar los espacios que dejara Nacional no pensábamos que Nacional además iba a tener semejante pasividad semejante espacio para que Torque haga lo que quiera y apareció Bautista Ceja a los 13 ese minuto que es Jeta para Nacional y que es de la suerte para Torque amplía la ventaja marca dos de diferencia en el Francini y esto se va pintando de celeste esto se va pintando y tiene color y aroma inglés acá se viene Torque abriguieron por este sector de la cancha vienen a buscar a Teutem llega al fondo quiere meter el centro tiro para Rodríguez tira toca Taras otra vez para Teutem Teutem para Allende Allende para Teutem va a meter el centro Rodríguez pasado solo gol gol piscichilo gol 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 de Torque se cayó la estantería señores 22 del segundo tiempo apareció piscichilo para liquidar el partido torque 3 nacional a Nacional la zona final le está funcionando espantosamente mal hizo demasiados cambios para mi gusto el técnico a ver si se lo critiqué a Peñarol en su momento se lo tengo que criticar a Nacional ahora piscichilo piscichilo entra solo absolutamente solo y mide un metro 60 un metro 61 y cabecea solo en la cara de Roger que no puede hacer absolutamente nada pero Nacional mira el partido en el fondo y Nacional es inoperante incapaz en el ataque por tanto la victoria de Torque se justifica es clara es contundente y es un golpe duro para Nacional pensando en lo que viene